El modelo de gestión de calidad de la educación parvularia es un sistema diseñado para la Junji y en él se integran todas las áreas de gestión que existen dentro de un jardín infantil. Tiene la particularidad que es transversal a toda la institución. La Dirección Nacional entrega las pautas técnicas de funcionamiento para los jardines infantiles y es la que diseña los requisitos y operatividad del instrumento. Las direcciones regionales son las que se relacionan, comunican y entregan soporte operativo a las unidades educativas y los jardines infantiles son los grandes protagonistas de este proceso. El ciclo comienza con la capacitación. La directora o encargada del jardín infantil asiste a una capacitación presencial. El Comité de Calidad de la Unidad Educativa recibe capacitación a distancia a través de las cápsulas audiovisuales ubicadas en la página web www.modelocalidad.junji.cl. Allí hacen la prueba de contenidos y acceden a un certificado de aprobación o de participación según su nivel de aprendizaje. En la etapa de autoevaluación, el Comité de Calidad responde la guía de autoevaluación e identifica los medios de verificación más significativos para avalar su gestión. Este trabajo queda registrado en la página web o bien en el pendrive aplicativo que luego se sincroniza con la web. La visita de validación externa se desarrolla dentro del jardín infantil y es realizada por una dupla de profesionales de la educación quienes pertenecen a una entidad externa a la Junji y han sido preparados para revisar y verificar en terreno las prácticas de gestión y medios de verificación declarados en la etapa anterior. La evaluación realizada por la dupla validadora queda expresada en el informe de retroalimentación, el cual contiene el puntaje alcanzado por el jardín infantil para cada uno de los elementos de gestión y observaciones que buscan orientar la mejora continua. En caso que el jardín infantil no quede conforme con su puntaje puede presentar un recurso de apelación. La etapa que cierra este proceso es el plan de mejoramiento, instrumento que es diseñado en base a las prácticas de gestión que han sido evaluadas como más débiles o bien las que presentan un mayor desafío. Si este trabajo es desarrollado sostenidamente, sus efectos deberían ser visibles en la siguiente aplicación del modelo de gestión de calidad de la educación parvularia. Les damos las gracias a todas las comunidades educativas participantes porque con su trabajo, compromiso y alegría hacen que este proceso sea exitoso.